Bueno, estoy muy contento que tengo otro compañero africano que al fin pudo debutar e hizo las cosas bien, para mí yo creo que todos los jóvenes que vienen al equipo tienen muchas ganas para triunfar, entonces yo creo que estoy muy contento porque ha podido debutar con buenas cosas. Bueno, creo que está muy contento, está trabajando poco a poco y yo creo que él tiene claro lo que tiene que hacer y seguro que va a esperar su oportunidad. Bueno, yo creo que como he dicho antes, cada jugador joven que viene a un equipo tiene ganas de triunfar y entonces hay que trabajar diario para poder suplir los sueños, entonces yo creo que viene trabajando bien, nosotros siempre tenemos las ganas para triunfar entonces tenemos que hacer nuestro trabajo. Bueno, para mí al principio me costó mucho la comida de la altura, pero después de tener tiempo aquí yo creo que ya estaba bien para nosotros.